El Domingo Pasado El Domingo Pasado El Domingo Pasado El Domingo Pasado Buenos días. El Domingo Pasado leímos tres parábolas y hoy van a figurar otras tres. Es el género parabólico típico de Mateo. Marcos también tiene parábolas, pero son poquísimas. La de los seis terrenos que leímos el Domingo Pasado o parábola del Sembrador que le hemos puesto nosotros el título es la parábola inicial propiedéutica. Todo depende de esta parábola. La tienen Mateo, Marcos y Lucas. Esta parábola viene seguida ahora El Reino de los Cielos se asemeja a un hombre. Siempre utiliza el término hombre al principio de cada parábola. Que siembra buena semilla en su propio campo. ¿Quién es este hombre que siembra buena semilla en su propio campo? Es Mateo. Es el evangelista Mateo. Y el evangelista Mateo tiene conocimiento en su comunidad de que hay alguien que siembra y lo pone en forma de parábola. Mientras dormían los hombres, llegó su enemigo y sembró y sembró cizaña en medio del campo. Lo habéis leído, lo podéis releer. ¿Por qué la propone? Dice que la explica porque le han pedido explícanos esta parábola. De hecho, no la explica. Enumera. Después de proponer otras dos parabolitas en el centro de que hablaré enseguida propone la explicación que no es una explicación. La explicación no se puede hacer así con una enumeración. El campo es el mundo. La buena semilla es el hijo del hombre. Tal, 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 tal. El que siembra. Aquí no explica. Esto es típico de estas explicaciones que han sido añadidas posteriormente por el mismo evangelista. Quiere decir que no ha acabado de entender o quiere darles más relieve. En cambio, las dos parabolitas, pequeñas parabolas que hay en el centro, una en masculino y otra en femenina, no tienen necesidad de explicación. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre cogió y sembró en su campo. La misma situación, ¿eh? Y la otra. El reino de los cielos se asemeja, se asemeja a un fermento. Aquí no aparece el hombre. Aquí aparece el tema. El fermento. Se asemeja a un fermento que una mujer. Allí era un hombre y ahora es una mujer. O sea, tiene conciencia, Mateo, de hablar también en femenino. Esto lo encontraréis en los cuatro imaginistas. Somos nosotros los que lo hemos de un lado lo hemos masculinizado e incluso diríamos por el clero clarificado. No sé si es esta expresión. Se entiende. Y termina así. De todo esto, Jesús habló en parábolas a las multitudes. O sea, las parábolas van destinadas a las multitudes. Y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliera el oráculo del profeta. Abriré en parábolas mi boca, proclamaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Aquí hay un detalle que me quisiera fijar un momento. Si yo tomo el texto editado, el texto griego editado, que tienen prácticamente todos mis colegas, veréis, si tomáis el texto griego, que la palabra del mundo en griego aparece entre corchetes. Y uno se pregunta ¿y por qué le ponen los corchetes? Ah, es que alguien, siempre es un listo, ha visto que si estaba oculto desde la creación ya bastaba. Hablaba de la creación del mundo, esto es superfluo. ¿eh? Y se quiere eliminar este detalle. Pero señores, aquí no habla del universo, no habla de la creación del mundo como universo, habla de la creación de nuestro pequeño mundo, del planeta Tierra. Hablando del universo, ¿eh? Estábamos muy tranquilos, pero cuando hablamos de nuestro planeta Tierra, ¿eh? Entonces, teníamos que fijarnos en los detalles cómo lo hemos dejado, este pobre planeta Tierra. Pues bien, Mateo lo tiene muy claro. Abriré en parábolas mi boca. Proclamaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Ah, está oculto en nuestro mundo. Y en las parábolas podremos llegar a encontrar este tesoro. Y hablaremos de este tema. Porque las parábolas de Mateo continúan vigentes. Gracias. de Mateo. 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 de Mateo.